Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. Bueno, pues el día de hoy empezamos la semana con unos hermosos diseñitos de uñas y quiero comentarles chicas que estos diseñitos que yo les voy a estar compartiendo son algunas de las tendencias que están subiendo en TikTok, así que espero que les gusten las ideas. Miren este diseñito hermoso, precioso, súper sutil y muy elegante. Para las personitas que les gusta un poco más llamativo, les gusta la pedrería, pues tenemos ese diseño y ¿qué podemos decir de los diseños estéticos o asiáticos? Miren, están súper bonitos. Y por supuesto que no podían faltar los diseños básicos, el francesito, las florecitas. Este fue mi favorito chicas, me encantó. Para poder descansar nuestras uñitas de las uñas acrílicas y sentirte cómoda, ese diseño está hermoso. Y miren este otro diseñito francesito en esquileto con el doradito, plateadito, la verdad que se ve precioso. Y pues tenemos este un poco más sencillito, un poco más dramático, pero siento que se ve perfectamente para poder utilizar también en una boda, chicas. No sé, cuéntenme ustedes si se animarían a realizarse este tipo de diseños. La verdad es que a mí me encantaron todos los diseños. Pues si eres nuevo o nueva por aquí, te invitamos a que formes parte de esta bonita familia suscribiéndote a nuestro canal, chicas, y activando la campanita de notificaciones. Cada semana recuerden que nosotros les estaremos compartiendo diseñitos de uñas, así que no te los pierdas, quédate con nosotros y suscríbete. Y pues bueno mis amores, vamos a continuar con estos saluditos del día de hoy. Y tenemos hoy primeramente saluditos a mi hermosa Eliana Moraes. Muchísimas gracias hermosa, gracias por ver nuestro contenido y bienvenida al canal. Saluditos para mi hermosa Carmen Hernández. Gracias hermosa por estar aquí con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti hasta Puerto Rico. Saluditos para Marco Aria, dice wow es mi primera vez en tu página, todas las fotos están muy hermosas. Gracias, gracias y bienvenido al canal. Para nosotros es un gusto tener a nuevas personitas aquí, chicas, disfrutando de estos hermosos diseñitos. Y dice que es Snay, gracias Snay por estar aquí con nosotros. También te mandamos muchas bendiciones a ti. Saluditos para Sandra García 323, gracias hermosa. Y pues es un gusto de verdad el que ustedes puedan disfrutar de este contenido. Te mandamos un saludito hasta República Dominicana. Saludos para Marta Ruiz, dice que lindas uñas, verdad, muy bonitas. Gracias hermosa, gracias por pues disfrutar de este contenido y por ser parte de nuestra familia. Saludos para Jorleini Ríos 1702, dice hermosos los diseños me encantaron. Pues de verdad, chicas, que todos estos comentarios tan bonitos no saben cómo me motiva a seguirles trayendo más videitos, a buscarles los mejores diseñitos para que ustedes puedan disfrutar de este contenido tan hermoso que nosotros podemos compartir en esta plataforma de YouTube. Saluditos para mi hermosa Verónica Calara 7375, dice me encantaron tanto en uñas largas como cortas. Gracias por compartir, pues gracias a ti hermosa, porque de verdad que todo esto que nosotros compartimos lo hacemos con mucho cariño y por supuesto que no tendría la motivación si no contara con el apoyo de todas ustedes. Saluditos para Rosana Torres 6001, dice hermosos modelos. Gracias hermosa, de verdad, chicas, no saben, no saben en verdad, de verdad se los digo de todo corazón, no saben cuánto me hace de feliz todos los comentarios que ustedes hacen en los videos, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y pues esperamos que este video, chicas, que compartimos el día de hoy, que los diseñitos que mostramos en esta recopilación les hayan gustado, no olviden suscribirse, recuerden que cada semana yo les traigo.